¡Ya hemos regresado con la cocina del 9, Arielito! Muy bien, ¿se acuerdan, no? Nuestro relleno, acá está. Sí, qué rico. Esto está bueno, 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 bueno. Y qué fácil, Ariel. Es muy simple, acá lo único que tenés es... Ah, un detalle, ¿no? La carne, todo eso, entiendan, cocinamos y después hay que esperar, la enfrían, la guardan en la heladera, la enfrían y recién después la procesan, porque si no va a quedar muy líquida. Ok. La idea es esta. Hoy le vamos a colocar a nuestro relleno. ¿Qué hicimos antes? Los champiñón. Si vos querés ponerle unos pedacitos de queso, muzarella, jamón, pedacitos de morrón, zucchini, zapallito salteado en aceite de oliva, lo que quieras va bien, vos es lo que decidís. Ahora, para el día de hoy vamos a armarlos así. Canelón es la forma esta, miren. Este es un canelón clásico. Les puse un poquito de perejil acá, aparte de los champiñones. Tiene sal, tiene pimienta. ¿Tiene sal? ¿Bien o no, Chinó? Ya está. No le hace falta nada. Bueno, pimienta. Basta que le diga. Ponga. Basta que le diga que no hace falta nada para que le ponga. Yo soy el de la sal, el señor es el de la pimienta. Qué bárbaro. Para llevar la contra nada más. Miren. Ahí va. Este es un qué. Un canelón, pero quedó como una pasta, Ariel. Sí, por eso. Esto es como el relleno que hago. Yo podría espesar este relleno con miga y demás, pero esto quiero que sea rico, que realmente lo comas y digas, che, qué buen relleno. Entonces, si hago canelón, lo cierro cerrando los extremos. Así no se sale. Bien. Ahora, si no, hoy yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Una buena cantidad de relleno. Doblo. Pañuelito voy a hacer. Pañuelito. Entonces, coloco acá. Vamos con una llapa. Más llapa. Doblo. Marco. Super poco. Acá tengo una salsa bechamel, la salsa blanca fría. Sal, pimienta. Ahora hacemos una salsa crema. Bechamel con crema. Todo en frío. Salsa blanca, todo en frío. Si la tenés caliente, está todo bien. Bueno, perdón, perdón, porque acá no te puedo decir eso. Sí, si la salsa bechamel está caliente, está todo bien también. Si la salsa bechamel, no, porque ya venía alguno ahí con la braguita. Ariel. Y bueno, es lo que hay acá. Ariel, por favor. Atempérese. Salsa bechamel. Salsa bechamel. Pañuelito. Pañuelito. Ya está todo cocido. Solo calentarlo, ¿eh, Ariel? Claro, está todo cocido. Casi, porque al relleno que le agregué, hay que calentar y que le llegue el calor adentro. ¿Qué le agregué yo? Champiñones. No, algo que estaba crudo. Huevo. Ah, el huevo, es verdad, se tiene que cocinar, sí. Entonces, hay que llevar que ese relleno se caliente. Es cierto. Vamos a ir al horno, entonces, mientras tanto, usted va a anotar la receta. Horno para que se caliente bien. Y hoy, en la cocina del 9, tenemos canelones de carne. Para la masa, harina, 250 gramos. Huevos, 4. Espinaca procesada, 200 gramos. Leche, 500 centímetros cúbricos. Sal y manteca, cantidad necesaria. Para el relleno, paleta vacuna, 800 gramos. Cebolla, 800 gramos. Morrón, 1. Ajo, 2 dientes. Perejil, cantidad necesaria. Huevo, 1. Aceite, cantidad necesaria. Champiñones, 250 gramos. Pimentón, cantidad necesaria. Crema, 150 centímetros cúbicos. Sal, pimienta, salsa blanca, salsa de tomate, crema y queso de rallar Ariel, cantidad necesaria. ¿Qué? Arielito, ¡ey! ¿Me ve? Espejito, espejito. Espejito, dime, dime. Ay, pero qué rico, me vuelvo loco. Sí, usted se va a volver loco cuando vea esto. Loco, 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 loco. Uy, cómo, uy, cómo está eso. Por favor, caliente, Kenchi, Kenchi. Warning, Achtun. Mire esto. Hot. Very hot. Muy bien. Está para ir a la mesa directamente ahí, punto. Ay, Dios mío. Cómo hierve eso. Pero, bueno, tranqui, atempérese. Bueno. Por favor, atempérese. ¿Qué le pasa a usted? Vi eso, me volví totalmente loco. Uy, cómo me gustan los canelones. Está bueno llevarlos en el mismo, lo digo en serio, recipiente donde los cocinas. Salsa de tomate, gusto personal. Yo se la agrego en el horno, la salsa de tomate se termina quemando, secando, así que me gusta, si tengo una buena salsa. Salida del horno, pum. La salsa así queda, buen sabor, fresca. Alguna hierbita. Hop. Quesito. Y a comer. Qué rico. Hoy, entonces, sí, tenemos los canelones en forma de pañalitos rellenos. Amigos, ¿le gusta? Yo. Usted ya está con hambre. El gato. No. Muy bien. Amigos, nos vemos mañana con más cocina siempre de nuevo. Chau, hasta mañana. Chau, chau, adiós. Chau. Chau.